Y la verdad que arranquen ahora, yo nunca he visto... ¿Perdón, me dijiste? ¿Forro me dijiste? A vos te digo Pietragala. ¿Dijiste forro o me pareció? El que era de las sideras vos, Taylade. Perdón, diputado. A ver, estamos hablando de la violencia en el fútbol y no puede ser que entre nosotros ejerzamos violencia. A ver, demos por lo menos el ejemplo. No son criminales los que con su familia van con el mate, el bollo o la mandarina a las canchas de todo el interior del país. Lamento que haya diputados que crean que en la... General Paz, se terminó la Argentina. Tómense un avión, agarren los pasajes que nos dan acá y vayan a recorrer el país. Entonces un fin de semana vaya, sí, a Avellaneda, cruzó el pañón. Tonta, acá vean, me está diciendo tonta. Tonta, me está diciendo. ¿Quién es Barra Brava, por favor? Entonces, diputado Iglesias... Esas son las cosas nunca vistas. Perdón, diputado Iglesias. No, por favor, lo mismo que dije hace rato... Que no podemos nosotros ser violentos si estamos hablando de la violencia... ¿Por qué no me contestás una de estas preguntas, Iglesias? Perdón, pregúntame. Diputada. ¿Quién sos vos para decirme tonta a mí? ¿Qué te crees? Los insultos no hablaban, estoy hablando yo, diputado Taylade. Acaba de sacar una foto moviendo balana, Iglesias, para... Es un ridículo, no te rebajes a la altura de él, digamos. Hay gente que tiene voz intelectual, cerebro, digamos. Tiene voz intelectual, imagen intelectual, escribe libro, pero tiene cerebro de mono. Entonces, no nos rebajemos a ese nivel, por favor. Entiendan que una realidad es la de los clubes de la Superliga y de los clubes de Primera, y otra realidad es la de los clubes del Interior. Pueden entender eso, pueden salir de su burbuja. Por favor, ya. A ver, ¿quieren dialogar? Vayan afuera a dialogar. No, yo ya dije lo que tenía que decir, diputada. Bueno, si quieren dialogar, vayan afuera.